... Bueno, muchísimas gracias a la gente de Jigacón por estar aquí en este primer certamen de pesca variada que hemos realizado en la Peña de los Pescadores en el marco de la fiesta del turismo costero organizada por el Club Turacán La verdad que un éxito total, un entusiasmo hoy y esta mañana comenzamos la jornada a las 10.30 en la otra cancha viendo lo que es el paso con categoría infantil y cadete tuvimos 25 participantes realmente muy contentos, una muy buena pesca sacaron palometa, boga, amarillo, patí así que bueno, una linda pesca y a las 13 comenzamos aquí en esta cancha con la categoría mayores con 23 participantes sacaron, apenas comenzamos tres surubis, esto todo con devolución no le hemos dejado que se queden con nada ni con las palometas, todo se devuelve sacaron un surubis de 59 centímetros otro de 41 y uno de 17 también sacaron patí, sacaron armado sacaron, bueno, para meta y bueno, así que la verdad que no estamos muy contentos le queremos agradecer a los comercios que nos dieron una mano la municipalidad con los trofeos el Club Turacán Armería Las Palmas también Amarillo Hogar que nos dio un regalo Superbazar Almamía la Armería de Buñón de Marcelo Buñón y Ortopedia Santana son los comercios que nos dieron una manito con regalos que ahora a las 18 horas en la playa cuando se entreguen los premios del Maratón Náutica bueno, vamos a entregar los premios a todos los participantes yo creo que es el puntapié inicial para que la peña de pescadores pueda crecer y realmente San Javier tenga un club o una institución que organice este tipo de eventos y también eventos de embarcado así que muy contento la verdad que la gente está entusiasmada una jornada con mucho calor pero bueno los amantes de la pesca se dieron cita y mucha gente nos estuvo esperando en el boulevard porque no sabía que se hacía acá en el paso pero bueno así que ya este va a ser el primero ya después le vamos a estar diciendo en qué lugar se va a hacer la segunda pesca y no nos queda más que agradecimiento a todos los que colaboraron a los pescadores a Omar Alemando y que estuvo secundándome y está secundándome en lo que es el control es un trabajo arduo ustedes lo estuvieron viendo hay que ir hacia el pescador medirle los pescados colocarle la medida en la ficha después hay que hacer todo el balance de la suma de puntos quién es el que sacó el pescado de mayor porte que hay premio también y la mejor dama clasificada así que creo que que es un buen comienzo que esto es una buena señal que hay gente que aún en esta inclemencia del tiempo de tener mucho calor y no haber sombra la gente igual se dio cita ustedes lo pueden ver el televidente lo va a poder ver en los paneos que ustedes han hecho que la gente se dio cita así que muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en la próxima pesca si Dios quiere fue una producción de GIGACOM